Los televidentes nos encontramos acá en el centro de convivencia con Viviana Castellanos, la presidente del Consejo de Juventudes, quien tiene una invitación precisamente en la otra semana donde se van a reunir en unas sesiones extraordinarias. Bienvenida Viviana a Metro Televisión y hablemos de esta importante actividad que es desarrollando ustedes como jóvenes. Hola Gustavo, muy buenos días para todos los televidentes que nos ven a través de Metro TV, por las redes sociales. Claro que sí, el Consejo Municipal de Juventudes ha venido sesionando desde la posesión que fue en febrero. El día martes 28 a las 6 de la tarde vamos a realizar la sesión ordinaria del mes de junio. En esta sesión está invitado el alcalde y los diferentes secretarios de despacho para mirar todo el tema de los proyectos de juventud. En la actualidad estamos haciendo con William Navas, el subsecretario de Asuntos Comunitarios, el tema de la actualización de la plataforma de juventud, ya que esta no se había actualizado. Y la idea es seguir trabajando por los jóvenes, ya que en agosto viene la semana la juventud. Tenemos también el proyecto de la subsecretaría o la secretaría de juventud, que pues este es un proyecto que el señor alcalde nos está avalando. Y la idea es trabajarlo desde el CMJ, pues sacarlo para que sea una ayuda en pro de los jóvenes del municipio. Viviana, al alcalde hablaba de un sitio, un lugar donde se les va a asignar a ustedes para que puedan trabajar tranquilamente y puedan hacer sus actividades, sus proyectos, todo lo que tiene que ver con esta juventud, que le hace falta precisamente un sitio. Hace ya algunos años se habló de la Casa de la Juventud, pero actualmente pues te esperan al menos tener una oficina o un sitio, ¿no? Sí, claro, actualmente pues nosotros sesionamos, cuando la presidenta del Consejo nos da la oportunidad de sesionar en el Consejo, lo hacemos en el Consejo o si no, lo hacemos en uno de los auditorios pues de la Alcaldía. Pero pues sí, tristemente nos hace falta el espacio y no solamente tenemos esa situación en el municipio de Villarrosari. Están todos los municipios a nivel departamental y a nivel nacional con esta problemática del espacio para sesionar. Y es muy importante porque los temas que nosotros tocamos es en pro del bienestar de los jóvenes. Nosotros no vamos simplemente ahí a charparlas, sino realmente vamos entre todos los 19 consejeros, entre todos dar ideas, ya tenemos las comisiones, entonces ahí vamos aportando ideas y pues trabajar junto de la mano en la Alcaldía. El alcalde pues ahorita nos manifestó de que pues sí, están los proyectos de él realizar el sitio para nosotros poder sesionar porque realmente es complicado que se lleve un óptimo funcionamiento del CMJ si no tenemos ni siquiera dónde sesionar. Entonces pues la idea es que el alcalde pues se comprometió, el día es que el día martes en la sesión pues él va a ratificar junto con los CMJ y también va a ir el delegado a nivel departamental del Consejo Municipal, de los Consejos de Juventudes, entonces la idea es, y también se invitaron a los secretarios de despacho para que ellos participen y nos muestren qué proyectos o qué actividades están gestionando en pro de los jóvenes y desde qué punto nosotros como CMJ les podemos colaborar e intervenir para que esto pues realmente se dé, ya que pues Villa del Rosario tiene bastante población, jóvenes, parches, grupos, que realmente no los toman en cuenta, entonces la idea es que nosotros seamos esos interlocutores ante el Estado y que así puedan ellos tener una mejor funcionalidad. ¿Ustedes se han reunido a nivel departamental con los demás jóvenes de los otros municipios? Sí, precisamente hoy a las 8 estábamos reunidos de manera virtual a nivel departamental y todos los jóvenes estaban mencionando esto, que no tienen donde sesionar, que las alcaldías no los están escuchando, incluso desconocen a la mesa directiva, pero pues gracias a Dios pues Villa del Rosario no ha tenido ese problema, pues sí tenemos falencias porque estamos hasta ahora empezando y como todo empezamos la primiparada y pues vamos a ir trabajando poco a poco para que los próximos consejeros de juventudes pues no se encuentren con esas mismas problemáticas que nosotros tenemos ahora. La quiero comprometer, ¿cómo le parece el triunfo de Gustavo Petro como nuevo presidente de la República de Colombia? Bueno, pues realmente es un cambio bastante drástico que va a tener nuestra nación, esperemos que el doctor Gustavo Petro realmente trabaje en pro de la juventud, ya que pues él está muy comprometido con el tema de los líderes universitarios, universitarios, entonces la idea es trabajar en pro, trabajar de la mano con el nuevo presidente y que pues todos esos proyectos se den de manera positiva para el país y que el cambio sea muy bueno para nuestro país, para que así Colombia avance muchísimo más porque pues estamos un poquito estancados y tristemente a los jóvenes nos toca emigrar a otros países porque tristemente no nos abren las oportunidades que realmente queremos, entonces esperemos que el nuevo presidente realmente realice una buena gestión y pues ahí vamos a estar nosotros también como consejeros municipales de juventudes mirando que realmente sí trabaje en pro de la juventud, de que sí cumpla todo lo que prometió en campaña y pues apoyarlo en todo lo positivo obviamente. ¿Cómo le parece este proyecto de generar nuevas universidades, nuevas sedes educativas? Claro, súper bueno porque tristemente si el país no está educado, pues por eso es que sigue estancado, ¿verdad? Entonces la educación es un pilar fundamental y educar a los jóvenes porque si esos jóvenes de estrato 1 o 2 o ni siquiera que están estratificados tienen educación, pues tienen más posibilidades de salir adelante. Entonces sí es importante que esa implementación en la educación sea bastante grande, que realmente el presupuesto pues sí se dé y sí llegue a las diferentes instancias, tanto regionales o las veredas que realmente no tienen ni siquiera infraestructura para que los jóvenes puedan tener una digna educación. Entonces pues sí, ojalá realmente eso se cumpla y pues ahí vamos a estar nosotros como consejeros de juventudes hablando de que realmente sí funcione de manera óptima. ¿Cómo le parece a ustedes a los jóvenes que hoy en día les gusta mejor trabajar con temas de webcam, de lo que tiene que ver con las redes sociales, con ser youtuber, con instagramer, todo esto en vez de querer estudiar, echar para adelante, no generalizo, sino que algunos jóvenes piensan que es más rentable estar metido en temas de redes sociales que en los temas a nivel educativo, de preparación a nivel superior? Bueno, pues nosotros estamos viendo que los jóvenes hoy en día hay una biodiversidad inmensa de tantos talentos que pues si cada quien tiene sus talentos, pues es importante que los exploren. Yo criticaba mucho desde mi punto de vista ya como psicóloga, apunta a agradarme, que las instituciones educativas se enfocan mucho en las materias básicas que sí son fundamentales todo el tema de la matemática, pero también cada joven tiene un talento y que es importante que lo exploten, porque puede que sí a ese joven no le va bien en matemática, pero puede que en arte le vaya súper bien, entonces es importante que las instituciones educativas también vean todos estos talentos que los jóvenes tienen y los exploten, y también los padres, de que no cohiban a sus hijos, de que a todo lo contrario los motiven para que salgan adelante. Y claro que sí, es importante, pero también los youtubers, detrás de ellos hay un personal económico, contadores que les ayudan a llegar las cuentas, ellos simplemente son la imagen, pero detrás de ellos tienen todo un equipo que los ayudan para que eso económico realmente se surja, porque si no se acaban un momentico. Entonces la educación es importante, claro que sí, si de pronto ustedes no tienen la posibilidad o no le gusta el estudio, pues busque qué talento tiene y qué posibilidades puede triunfar, que le gusta la actuación, los youtubers, en fin, todas las infinidades de talentos, de actividades que se están realizando. Pero detrás de todos esos artistas hay también un equipo grande, economistas, contadores, publicistas, que son los que ayudan a que esta persona pues siga triunfando y de que a nivel económico no se malgaste, ¿verdad? Entonces la educación es un pilar fundamental y por eso es importante también estudiar. No nos dé tristeza que de pronto no hayan posibilidades de entrar a una universidad, en mi caso lo viví, yo antes de estudiar psicología, primero pasé por una ingeniería y después así hasta que ya logré entrar en mi carrera, pero pues el que persevera alcanza, ¿verdad? Entonces aquí estamos trabajando en pro de los jóvenes y pues vamos a ver qué sucede. Bueno, muy amable Viviana y esperamos entonces que continúen ese trabajo desde ustedes, desde ese Consejo de Juventudes en el municipio de Villa Rosario. Claro que sí, todos los CMJ somos 19 consejeros de juventudes, estamos trabajando juntos en pro del municipio, en pro de los jóvenes del municipio y pues la invitación es a que si nos ven por ahí no les dé pena preguntarnos cómo va el CMJ porque con muchísimos gustos les vamos a brindar la invitación. Muchísimas gracias, que tengan un bonito día.